Hey, Rubi, ya pues, ven. ¿Qué cosa, Rolfo? Es aquí, ven. Tú ahora, ven. ¿Qué? Ey. Es que no. Ay, es que sí. Anda. Ya. Es que no. Ya. Uno, due, tres. Avanzo. Vamos. Otra vez. Me están arriba. ¿Sí? Aló, Manuel. Aló, Sofía. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Ya salió la resolución judicial. ¿Cómo? Rubén es legalmente el padre de Benjamín. Ay, no. No, no. No, por favor, no, no. Yo no puedo soportar Mar. Por favor, no. Dime que no. Y vamos a poder comprobar que no fuiste tú quien mató a la Roxana Muñoz, sino que fue a Lana. No, júramelo. Dime, es verdad lo que me estás diciendo. Es la pura verdad. Sí, mira, ya, ya me contacté con Santana para que te represente cuando se reabre el caso que va a ser de un momento a otro. ¿Qué quieres hacer ahora? Lo que tú quieras. ¿Te parece si jugamos un juego? Pero vas a tener que hacer todo lo que yo diga. ¿Y, Rubén? ¿Cómo estuvimos? Estupenda, pero... en especial, Vicky. Ay, ya. No sigas, por favor, porque voy a terminar enamorándome de ti. Ay, vi que no digan le cera, ya. ¿Va? ¿Y por qué no? Todos los artistas tienen a su musa ahí al frente y a veces se terminan enamorando. Ahí te la dejo nomás. No es mi caso, por su caso. Oye, mi amor, ¿tienes una reunión hoy día? No. Tengo un almuerzo familiar. Entonces yo... yo no soy tu familia. Sí, Camila, disculpa. Mi papá nos invitó a almorzar a mí y a mi mamá porque nos quiere contar algo. Perdón, ya, ¿vas con tu papá? Sí, con mi papá. Me tengo que avisar a mi mamá antes de que haga otro plan. ¿Ya? Sí, sí. Mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira una vulgar que es muy rápidamente. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!